¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras el lamentable deceso de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia volvió a las redes sociales y en esta ocasión no fue para recordar al joven cantante, sino para demostrar que a pesar del dolor que la acompañara por siempre, ha encontrado un motivo para seguir adelante. Por eso hoy te presentamos Maribel Guardia vuelve a sonreír al reaparecer en redes junto a su nieto José Julián. A una semana del triste deceso de Julián Figueroa, Maribel Guardia nos quiso dejar en claro que a pesar del gran dolor que enfrenta, su nieto se ha convertido en la única luz que ha podido encontrar en medio de toda esta oscuridad, por lo que la actriz decidió reaparecer en redes al compartir la tarde de juegos que disfrutó al lado de José Julián, donde por primera vez después de algunos días se mostró sonriente y animada. Aquí estamos, ¿qué vas a hacer? ¡Qué bien! A ver, a ver, hazlo otra vez. Saliendo de la escuela y jugando con Mimi, le dice Maribel a su nieto, quien se encuentra columpiándose en uno de los juegos. Aquí estamos, ¿qué vas a hacer? Ok. ¡Qué bien! A ver, a ver. Pero eso no fue todo, ya que en el segundo video se aprecia ver a la actriz y al pequeño dentro de una camioneta, mientras José Julián está jugando con un aro de plástico. Saliendo de la escuela, ¿cómo estás? Pregunta Maribel a su nieto, quien le responde con un bien. Tras esto, la cantante le pidió a Julián que lanzara un beso. Tírales un beso a todos. Dale un besito a Mimi. Pide Maribel. Estamos saliendo de la escuela. ¿Cómo estás? Bien. Por su parte, la actriz destacó que el motivo de su felicidad en medio de esta gran pérdida es gracias a su nieto. ¿Cómo no sonreír con este príncipe? Mi luz en este momento. Mi amor, Dios es bueno. Escribió Maribel. Además, cabe destacar que fue Imelda, viuda de Julián, quien aseguró que no dejaría sola a Maribel en medio de su luto, aclarando que ambas mantienen una increíble relación. Siempre ha sido muy buena suegra. La verdad es que la considero una segunda madre. Nos hemos apoyado mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios. Espero que nunca cambie esto. Y sé que nunca va a cambiar. Ella apoya incondicionalmente a mi hijo y eso me hace muy feliz. Yo también estoy para ella. De hecho, me voy a quedar aquí. La voy a apoyar en todo lo que pueda. Lo que menos necesita ahora es estar sola, declaró Imelda. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.